Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal. Para este video les tengo una reseña de esta pestañina que está por aquí. Si ustedes me siguen en mis redes sociales ya vieron unas cuantas fotos de esta pestañina. Y sí la probé, sí la estuve probando, no es un video de primera impresión, pero sí estuve probando esta pestañina. Pero quiero hacerles el video para que ustedes vean como se comporta en el día y todo eso. Quiero decirles primero que todo que este video lo intenté grabar hace una semana y no fue, no salió como me lo esperaba. Porque sí grabé, hice la introducción, apliqué la pestañina, pero en el día estuve tan ocupada que ni siquiera me dio tiempo de grabarles clips. En el transcurso del día para que ustedes vieran como seguía la pestañina. Así que la verdad no subí el video por eso. El lunes que pasó tampoco tuvieron videos porque estaba tan ocupada que ni siquiera me dio tiempo para grabar el video. Así que esta semana van a tener dos videos. Recuerden que estoy intentando subir tres videos a la semana que serían lunes, miércoles y viernes. Así que para el día de hoy espero tenerlo porque hoy estamos a miércoles. Entonces espero editar, poder editar todo, todo, todo de una. Son las... Está muy temprano en la mañana y estoy grabando esto súper temprano. Así que vamos a tener un día bastante largo, por así decirlo. Los voy a estar llevando conmigo para que vean cómo se comporta la pestañina en el transcurso del día. Quiero decirles, ustedes este video lo van a ver en viernes, pero hoy voy a subir el video del miércoles. Hoy miércoles, ahora apenas termine de grabar este video, voy a empezar a grabar el video que van a ver hoy miércoles. No sé si me entendieron, pero este video lo van a ver en viernes, ¿listo? Por eso me van a ver también con la misma ropa para los dos videos, tanto el de hoy como el de el viernes que va a ser este video. ¿Listo? Vamos a empezar con esta pestañina que es de la marca Farid Deluxe. Es una pestañina 4D, dice que te da efectos pestañas postizas. Pero bueno, voy a hacerme un poco más cerca para que ustedes puedan ver en realidad cómo es que va a aplicar, cómo es el empaque y toda esta cuestión. El empaque que ustedes pueden ver es así. Si ustedes no lo pueden ver bien por aquí les dejo una fotito o un close up de cómo es el empaque y la pestañina como tal. El cepillito es bastante grande, miren esto. Y es algo que me gusta mucho, mucho, mucho porque no sé si ustedes puedan verlo, pero, a ver, enfoca. Tiene pelitos que se supone, o fibras, que se supone que esto se pega a nuestras pestañas y nos hace ver las pestañas con efecto pestañas postizas. Así que, para ahorrar un poco más de tiempo, vamos a pasar a lo que es la aplicación y cómo se comporta. Así se ven mis pestañas, sin nada, nada, nada de producto. Voy a empezar, así está la pestaña, si la abrimos, se ve exactamente así. Y voy a empezar aplicando la pestañina, la voy a aplicar como siempre la aplico. Voy a tomar el cepillo lo más pegadito posible a la raíz. Listo, y así es como se ven las pestañas con una sola capa de pestañina. ¿Ven? Y vamos a darle la segunda capa a esta parte de aquí. Vamos a darle las dos capas a esta parte, a este ojo de aquí. Yo con cualquier tipo de pestañina siempre me mancho el párpado, así que no se preocupen. Y así es como nos vemos con dos capas. Voy a alejarlos un poco para que puedan ver más de lejos cómo se ven. Hablándoles un poco, como ya les dije, yo ya había grabado este video. Esto no va a ser una primera impresión porque yo ya probé las pestañinas. La pestañina como tal, ya probé también... Pueden ver que les subí foto a Instagram y todo en redes sociales para los que me siguen por ahí. Y para los que no, por aquí van a estar apareciendo y en la caja de información también está toda. Esta pestañina me gusta porque no se siente pesada. Hay pestañinas que las aplico y siento que como que el ojo se me cierra. Con esta no siento eso. Si tiene fibras alargadoras, si se ven e incluso, vamos a ver si ustedes pueden verlo. Si yo les acerco, no sé si vean, que en las puntitas hay fibras que se pegan a las pestañas. Miren. Y esto hace que se vean más largas. Y eso es lo que me gusta de esta pestañina. Algo que también me gusta es que no me baja el rizo. Como ustedes pueden ver, yo no tengo necesidad de rizar las pestañas porque sí son bien rizadas y me gusta muchísimo como me deja el rizo, como me lo mantiene esa pestañina. Sí es cierto que he encontrado unas pestañinas que para poder mantener mi rizo natural tengo que rizar mis pestañas porque si no ellas me lo bajan o me bajan el rizo. Entonces no me gusta. A cambio con esta, sí me quedan bien levantadas las pestañas. Listo, chicas. No siendo más, así es como quedan mis pestañas en este momento. En el transcurso del día, ojalá me dé tiempo de poderles grabar qué tal va la pestañina y todo eso. Les quiero mostrar la hora. Y desde aquí empezamos a contabilizar 8 horas, que sería lo máximo que uno llevaría una pestañina. Aunque esta no dice cuánto tiempo va a durar. Entonces vamos a ponerle 8 horas. Si dura más tiempo, obviamente se los diré. Vamos a ver qué tal. Es muy temprano en la mañana, así que tenemos todo el día para probar. Y con el calor que hace acá en Santiago de Cali, Colombia. Vamos a ver también qué tal es contra agua y todo eso. Son las 7 y 50 de la mañana. Y desde aquí empezamos a contar cuántas horas dura esta pestañina en mis ojos sin correrse. Hola chicos, ya terminé de grabar el segundo video, que es el que vieron ustedes el miércoles. Son las 9 y 5 de la mañana. Está haciendo un calor que no me lo soporto. Y les voy a mostrar, antes de irme, cómo va la pestañina. Ya que estoy sudando horriblemente feo. Si pueden ver. Miren cómo sudo. Dios. Estoy toda brillante. Ok. Les muestro así es cómo va. Así es cómo va la pestañina. No se ha corrido nada. Si la toco y la muevo. Miren. No queda absolutamente nada en el dedo. Y pues sí. Así es cómo vamos el día de hoy. Hola, hola chicas. Son las 3 y 40 de la tarde. No pude grabarles en el trabajo. Estoy súper cansada. Acabo de llegar a la casa. Pero bueno. Así es cómo va la pestañina. ¿Ven? No se ha corrido nada. Acabo de entrar a mi habitación. Voy a intentar grabarles otro video para la otra semana. Porque de verdad no voy a tener mucho tiempo lo que me queda de semana. Así que quiero salir de videos rápidos. Me voy a cambiar en un momentico. Y vuelvo. Y me coloco esta misma ropa para ya hacerles el final del video. Y pues sí. Así es cómo va. Ustedes están viendo. Que esta pestañina está totalmente hermosa. Me encanta. Pero no me ha bajado el rizo ni nada. Espero a ustedes también les guste. Ya han pasado casi 12 horas. Y acabo de llegar a mi casa. De nuevo tuve que salir a hacer unas vueltas. Se me quedó el teléfono. Así que no sé qué estaba haciendo en la calle yo sin teléfono. No pude grabarles nada en la tarde. Hasta que desde que salí de acá de mi casa. Les muestro. Son las 8 y 10 de la noche. Y así es cómo va la pestañina. Estoy sudando ya por aquí. No tengo nada de producto. Miren eso. Eso lo hacen las gafas. Les voy a mostrar. La pestañina. Así es cómo va. Bueno, como finalizó. Porque aquí voy a finalizar este video. Está así súper, súper bonita. Disculpen mi brillo. No se corre. No se va para nada. Sigue igual. No marca. Y pues sí. Así es cómo está. Pero bueno chicos. Así terminamos esta reseña. Espero les haya gustado. Es una pestañina que me ha gustado muchísimo. Como ya les dije. Llevo unas semanas usándola. Me ha gustado mucho. La recomiendo 100%. Y pues en la descripción del video. Les dejo dónde pueden conseguirla. Esta pestañina. Mi opinión es totalmente honesta con ustedes. Y quiero agregar un dato. Que un día no me desmaquillé. Porque llegué muy cansada. Y no me desmaquillé a la hora de dormir. Y las pestañas no amanecieron pegadas. Sino que estaban súper bellas y hermosas. Así que pues nada. Para que lo tengan en cuenta. Estaban totalmente igual. No amanecieron pegadas. No amaneció corrida la pestañina. Entonces es algo que quiero resaltar. Como saben ya la había probado. Ya la estuve probando antes. Y bueno chicos. No es más. Espero les haya gustado. Un beso gigante para todos ustedes. No olviden seguirme en mis redes sociales. Que por aquí van a estar apareciendo. No olviden suscribirse a mi canal. En la partecita de abajo está el botón que dice suscribirse. Y al lado está la campanita para que le piquen ahí. Y YouTube te enviará una notificación cada que yo suba videos. Y de esa manera no te pierdas ninguno. No olvides comentar si te gustó este video. Y que otra reseña quieres que haga. Un beso gigante para todos ustedes. Las amo muchísimo. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo video.